No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y yo no puedo más, y yo no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y yo no puedo más, y yo no puedo más Soy harta de rogar como un honor Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida Sé su vida, me la solía Vivir así es morir de amor Soy mi amiga de sus besos Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y yo no puedo más, y yo no puedo más Siempre se repite esa misma historia Y yo no puedo más, y yo no puedo más Harta de rogar como un honor Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor, no quiero más vida Sé su vida, me la solía Vivir así es morir de amor Si me en complica, me la solía Sé mi amiga, me espero que no quiero ser más de eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!